¿Es cierto que usted es la Messi del equipo, como dice el señor? Eso es, mucha generosidad de Esteban. No, no me siento la Messi. He sido en este equipo de Cambiemos y en el equipo de la provincia, porque empecé como vecina de la provincia de Buenos Aires, he sido de todo, he sido hinchada, he sido aguatera, he estado en el banco de suplentes y creo que eso nos distingue. Cada Cambiemos lo distingue el espíritu de equipo. Entender que cada uno, en cada momento, le puede tocar un rol distinto y que todo es importante. Y en mi caso, cuando empecé a caminar la provincia, tuve un equipo muy generoso que me acompañó, empezando por el presidente que me acompañaba a cada lugar y sostenía mi candidatura, Esteban, con quien recorrimos en esa época la provincia, Gladys también lo hizo, Lita Carrió, Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, hoy siento que mi lugar es acompañarlos a ellos y decirle a la gente, como alguna vez Mauricio le dijo a los bonaerenses, decirle a los bonaerenses, vale la pena confiar en ellos, confíen que son buena gente, que van a hacer un buen trabajo. ¿Y por qué lo de Messi? Porque, no lo va a decir ella, pero la verdad es que los bonaerenses la reconocen como la cara de esa transformación que soñaron, ¿no? Porque cuando en el 2015 decidieron cambiar, porque esto no es un cambio que viene de arriba abajo, viene de abajo hacia arriba, son ellos los que dijeron, queremos una gobernadora, queremos a María Eugenia, en ese lugar que lleva adelante esto. Y hoy ven que el sueño de las luchas contra las mafias se podía dar y se está cumpliendo, que hacer las obras que nunca se hicieron para que la provincia nos inunde, para que podamos circular mejor, más de 30 rutas en obras. Todo eso, la cara es... María Eugenia, lo ves cuando recorres con el amor que hablan de lo que está pasando, pero también reconociendo a María Eugenia esa capacidad de liderar esto, siempre eso lo ves presente en toda la provincia.